¿Cómo entender la difícil situación económica por la que está atravesando Argentina? El gobierno ha intentado poner la casa en orden en los últimos meses y ha logrado cosas como, por ejemplo, un desembolso, la autorización de un crédito, de una ayuda del FMI por unos 50 mil millones de dólares. Dicen que esa plata le caería muy bien a la economía argentina. Sin embargo, en las últimas horas el gobierno pidió acelerar ese proceso y eso generó mucho nerviosismo entre los inversionistas, aquellos que le han apostado a Argentina, porque creen ahora que la situación económica es más difícil de lo que pensaban inicialmente. Ese nerviosismo en los mercados generó una fuga de capitales, la gente sacando su plata del país y el dólar se elevó allí a niveles históricos. En enero, un dólar o por un dólar más o menos había una relación de 18, 17, 19 pesos argentinos y hoy un dólar está en 38, 39 pesos argentinos. Es decir, el dólar ha duplicado su valor en este 2018. Es como si aquí en Colombia arrancáramos el año con un dólar en 3 mil pesos y hoy lo tuviéramos en 6 mil pesos. ¿Se imagina usted el impacto económico sobre todos nosotros? Pues esa es la principal tarea que tienen ahora en Argentina, contener esa devaluación. Su Banco Central ha reaccionado subiendo tasas de interés a niveles históricos y ahora el gobierno está anunciando un plan de austeridad dentro de lo que se destaca, por ejemplo, recortar el gabinete de gobierno, que los exportadores contribuyan más al fisco de la nación y podrían venirse otras medidas que podrían ser también dolorosas para los argentinos. En Colombia tenemos que estar muy pendientes de este tema porque esa fuerte devaluación, como los mercados nos miran regionalmente, también podría estar sintiéndose de cierta forma en Colombia. Hay quienes creen que el dólar que tenemos hoy ya por encima de los 3 mil 50 pesos en parte es explicado por la fuerte devaluación del peso argentino.